Estimados asociados, culminando nuestra gestión como presidente del Club Internacional de Arequipa, quiero agradecer al directorio con el que hemos gestionado estos dos años. Muchísimas gracias, un gran equipo. Quiero agradecer al personal del Club Internacional, a todos los colaboradores, por lo cual les hemos hecho una sinergia muy favorable, y asimismo a los asesores que nos han apoyado al desarrollo de nuestra institución. Y un agradecimiento especial a todos ustedes, los asociados, por el apoyo que nos han brindado, la convicción que han tenido con nosotros, y todo esto debido a las gestiones que hemos hecho a nuestras obras, que las hemos traspasado al libro Memoria, que lo pueden encontrar también en forma virtual, y también se está repartiendo en el Club, donde podrán leer nuestras gestiones y nuestras obras. Acá está la ampliación que hemos hecho en la cancha de volei, y la culminación de esta obra, la pista atlética, todo lo que hemos implementado en el gimnasio, Pau Carpata, que está bello y reactivado, ya tenemos nuestra sede campestre, la piscina temperada, la recreativa que está en la parte superior, hemos hecho muchos temas de eficiencia, como por ejemplo la energía eléctrica, ahora somos usuarios libres y estamos pagando la mitad de lo que pagamos antes, la modificación de estatutos, la aprobación que hemos tenido de nuestro balance, estamos dejando aproximadamente 7 millones de soles, etc. Muchísimas gracias, estimados asociados, y los invocamos a que el día lunes 6 de marzo vayamos a votar en forma responsable. Ustedes deciden por quién votar. Nosotros como directorio queremos darle las gracias, si ha habido algún inconveniente, molestia, pedirle las disculpas y agradecer su confrensión y gran apoyo que nos han dado en general. Muchísimas gracias, un gran abrazo, que Dios los bendiga, nos vemos. Gracias.